Hola a todos, hola a todas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Clash of Clans, yo soy Enikilo y hoy os presento las guerras de Gris Kok, donde 50 chicas se enfrentan a 50 chicos cada mes. En este mes el marcador va de esta manera chicos, 6 puntos para Pink Ladies y 11 para Tibis. Bueno, espero que a las chicas les den caña porque van perdiendo, van perdiendo por... Dios mío, es que no voy a decir por cuántas guerras van perdiendo porque se me cae el mundo. Por cierto, me he comprado una nueva peluca y no sé qué hacer con ella, estoy en el clan de los chicos. Realmente no sé si ponérmela en la siguiente parte del vídeo, no lo sé, pero pondré un tweet o algo de... ¿Me pongo la peluca aunque esté en los chicos? No sé, me lo estoy pensando, me lo estoy pensando. Creo que hoy no va a haber peluca y habrá cuando ya haga el vídeo estando en el clan de las chicas porque actualmente estoy en Tibis y con 11 ataques más les sacamos 21 estrellas. ¡Pum! Están durísimos los chicos. Rápidamente, detalles, tenemos ataque heroico y mientras os comento y os pongo en situación, ¿vale chicos? Estas guerras se llevan haciendo desde hace más de un año donde 50 chicas se enfrentan a 50 chicos cada mes, ¿vale? Estas guerras son... ¿Cómo las denominaría? ¿Cómo? Sí, podría decir emocionantes, intensas, meteóricas, adrenalínicas... ¿Adrenalínicas existe? ¿Adrenalina? ¿Adrenalínicas? Uf, eso lo tendría que buscar en la RAE, ¿eh? Pero bueno, chicos, intensidad pura, intensidad, emoción y sobre todo buen rollo ahí en estos clanes. Recordad que si queréis participar lo único que tenéis que hacer es rápidamente la descripción que ahí tendréis cómo podéis enviar emails en contacto con los grandes... Espérate, el ataque este con Globo y Clon, ¿eh? Con los organizadores en Twitter para mandar por vuestros... por vuestros detalles de cuenta. Esa congelación que hay en J... Esa congelación que, tío, ya que lanzó la congelación no la lanzó solo al águila, tío, lánzala al águila, a la ballesta, al controlador aéreo. Tiene una congelación, amigo. Es un gran hechizo con un efecto bastante potente, así que utilízalo y revienta. Bueno, chicos, como ya sabéis, tenemos un nuevo pase de batalla con la skin de la reina, la reina gladiadora, algo increíble. El otro día subí un vídeo que a muchos de vosotros no os gustó. Y bueno, pues este ayuntamiento 10 consiguió a este ayuntamiento 11, pues, hacerle más de dos estrellas, que la verdad es que está muy bien. Vale, eh... Bueno, vamos a ver 100%. Aquí tenemos Scout, sí, sí, sí. Vale, eh, Lovezna, Lovezna atacado ya. ¡99%! ¡No me lo creo, Lovezna! ¡Está durísima, tía! A ver, Lovezna, ¿qué me cuenta? 99, ¿nos la jugamos como siempre? ¡Qué difícil se queda en pie! Torre de infierno. Yo por decir algo, porque el ayuntamiento sabemos que no es porque ha hecho dos estrellas. Y ya, pues, vete tú a saber, un campamento, una choza de constructor difícil porque no hay ninguna en las esquinas. No sé, eh, no sé, si queréis jugársela, no sé, a un laboratorio, ¿a qué os la jugaríais, chicos? ¿Chicas? ¿Mi gente de YouTube? Que os quiero un montón, de verdad. Ahora, estas guerras van para vosotros, chicos. Si no habéis dejado todavía vuestro like, yo lo haría. Centinela está muy lejos, va a salir el controlador, el controlador está molestando. El ayuntamiento se activa ahora, le ha dado ya la habilidad y no están dentro los dragones, ni siquiera los globos del clon, ¿vale? Fijaros ese dragón. Ya no puedo... Le he dado el pause, pero ya estaba muerto este dragón de aquí, ¿vale? Sigue avanzando. ¿No? Vale, vale, vale. Cada vez estoy pensando más. Os voy a dejar la encuesta aquí arriba. Voy a poner cuatro edificios. No sé qué edificios van a ser. Pondré torre de infierno, laboratorio, campamento y, no sé, y choza de constructor. Yo creo que va a quedar una torre de infierno, ¿eh? Yo creo que va a quedar... Mira, la congelación. Es que es brutal, tío, de verdad. Esa roja piedra que ha dejado al final los golems, los golems de hielo mueren en el centro. Increíbles, ¿eh? Increíbles. Bueno, ahí cae el rayo. ¿Le dará tiempo a disparar? Es que no le da tiempo ni a disparar. Los dragones eléctricos están muy chulos, pero molestan poquito, ¿eh? Molestan poquito. Me la juego al controlador aéreo. Se queda en pie. ¿Qué se queda en pie? Por favor, lo ven a Furiana. ¿Qué mala suerte has tenido? Reina le da a la... Muy buena esa reina que machaca la torre de infierno. ¿Y ahora qué, tío? ¿Y ahora qué? El controlador aéreo. No me jodas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y cómo? ¡Se pone contra el muro! Yo te mato, reina. Yo te mato. Yo te mato, tía. Y muere. Y muere al final. ¡A un vallestazo de nada! ¡A un vallestazo de nada! No me lo creo, chicas. No me lo creo, chicos. Dior, Lobezna, Furiana. La reina que, claro, no sé. Habrá visto que ese camino era más corto. Porque realmente el trozo de muro tenía poca vida. Pero, tío, que podías llegar perfectamente por el otro lado. Claro, eso no podemos cambiarlo. La mala suerte es la doble bomba, que ha salvado el 100%. No está mal. Por lo menos la aldea la hemos defendido, ¿vale? Los chicos. Porque, bueno, a mí siempre me gusta ver 100%. Me digo a que la hagan las chicas, que ahora mismo son mis enemigos. Que la hagan los chicos, que ahora mismo estoy en su clan. Personalmente, yo hago la guerra para los dos. Para que veáis aldeas. Para que veáis ataques. Porque cada vez que vemos un ataque, chicos, por ejemplo, este de Ayuntamiento 11 se están enfrentando. No solamente vemos un ataque, sino que vemos una defensa. Por lo cual, estamos en dos momentos muy cruciales en las guerras. Tanto defensas como aldeas, como ataques y ejércitos, ¿vale? Eso es... Son lo mejor de los vídeos, tío. Son lo mejor de los vídeos. Y sigo pensando lo de la peluca, tío. Me compré una peluca... Potentísima. Bueno, los chicos que me seguís, las chicas que me seguís, que tenéis, activa la campanita que les dais ahí al botón de suscribirse. Y luego llegan las notificaciones y todo. Sabéis que el otro día salió una nueva skin. No de Clash of Clans, sino de Brawl Stars. El otro juego de Supercell. Donde yo me puse una peluca rosa, ¿vale? Porque la skin era rosa. Y quería hacer el típico vídeo gracioso, chistoso, ¿no? Y... Y en total, pues que lo cogí y dije... Pues me la voy a estrenar en este vídeo. Pero vaya, que la idea era en este. Adrenalínica. Adrenalínica. Sí que existe, ¿eh? No está mal. No está mal. ¡Eh! ¿Qué adrenalínica? Uy, no se ha encontrado aceptaciones para adrenalínico. No existe. Oh, adrenalínica. ¿Se escribe adrenalínica? Lo he dicho bien, ¿no? No lo sé. Bueno, ya lo buscaré. Ya lo busqué. La palabra... Sí, 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 sí. Adrenalínica. Existe. Adrenalínica. Sí, igual que emocionante. Emociona... Bueno, ya ni me acuerdo de las palabras esas que he dicho al principio. Pero bueno, no sé si esto será un 100%, pero lo dudo porque quedan unos esbirros y hay un montón de daño aéreo. Ballestas, Torre de Magos y Torre de Arqueras. Esto finaliza. Ray Zipor se marca, así a ojo, un 87 o 88, ¿vale? Yo por vengarme, porque me voy a vengar, soy el 17, el 16. Me han hecho un 67%. Y yo siempre explico una cosa en las guerras. Si queréis ganar las guerras, chicos, tenéis que hacerle a vuestro enemigo más porcentaje que él os ha hecho. Y se gana la guerra. Si cada uno revienta a su espejo o a su enemigo con más porcentaje que él le ha hecho, siempre se ganarán, ¿vale? Si alguien no lo entiende, que se ponga el vídeo otra vez, que lo retroceda un poco. Y lo entenderá. Está atacado ya, así que... No, 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 no quiero verlo, no quiero verlo, porque creo que a mí nadie me había atacado. Un momento, un momento, defensas, defensas de aniquilo. Vale, solamente me han atacado una vez, así que voy a ir igual, igual. No voy a ver lo que tiene el castillo de clan, no voy a ver nada, ¿vale? Como no haga 68%, el vídeo se corta aquí, ya nos vemos en la segunda parte, que lo sepáis. ¡Eh! ¡Tiene el pase de batalla! ¡Ahí, ahí! Esto huele a pasta, esto huele a pasta. Tía, Oli, ¿qué has liado aquí? Oli, ¿tienes aquí 4 millones de teslas o qué? Ahí tienes teslas, porque yo lo sé. O tiro... Es que las 3 torres de infierno es multi, podía atacarte con montas, con los nuevos montas 9, ya que no tienes las torres subidas. Tía, ¿qué pasa con el farming? Muy mal, ¿eh? Ni torres, ni cañones, cañones todavía en el nivel 15, no los tienen ni el 16, que era el máximo antes de la actualización. ¡Anda, hay aquí uno al 17! Vale, tiene cañones. ¡Ahí, otro al 17! Tiene cañones al 15 y otro al 17, dos niveles de diferencia. Bueno, vamos al tema. Si ataco por abajo, me encuentro controlador aéreo mirando hacia abajo, llevo el ejército aéreo. Si ataco por arriba, centinela. El águila está en una buena posición. La defensa era 1, 2, 3, 4. Hay 3 defensas abajo. 2, podemos atacar de lado. Es que sé que va a haber aquí tropecientos millones de teslas. ¿Ahí o aquí? Es que lo sé. Bueno, vamos. Creo que voy a atacar por arriba. Un Queen Wall iría fenomenal por aquí arriba. Es que estoy pensando tantos tipos de ejércitos que es que me está doliendo ya la cabeza pensando, ¿eh? Me va a explotar, me va a explotar. Ya tengo un espectador. Voy a matar a alguien, ¿eh? Voy a matar a alguien. ¿Por qué nada más entrar? Tengo 400 espectadores. Todo el mundo ahí, que hará ni kilo. Conseguirá el 68. Yo me he planteado un... sin límites, ¿vale, chavales? El límite está en el 100%. Bien, aquí sin condicionantes, pero claro, si todos cumplimos la norma que he dicho de hacerle más porcentaje al enemigo que él nos ha hecho, ganaríamos siempre, ¿vale? Porque si hacemos más porcentaje, al final empatamos por estrellas, pero llegamos a tener más destrucción total. Y estoy nervioso, me cago en la leche. Es que tiene una defensa aérea muy lejos, aquella, ¿eh? Tiene una defensa aérea demasiado lejos. Se me está escureciendo la pantalla. Venga, chaval. Venga, chaval. Vale, 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 vale. Tras, tras. Y sale Castillo y Clam. Vale, esto y esto aquí. ¡Ha salido una bruja! ¡Madre mía! ¡Eh! Siete esbirros todavía sin lanzar, compañero. ¡He lanzado a la reina, me cago en la leche! No me lo creo que haya lanzado a la reina. Yo mato a alguien hoy, ¿eh? Eso no era una reina, amigo. Eso era el pi-centinela. De verdad. ¿Qué has hecho, jueguecito? Te voy a reventar la cabeza. ¡¿Por qué ha salido la reina?! De verdad. Y el centinela muere ahora con una mina de rastreo. Le doy un cabezazo al centinela que lo reviento, de verdad, ¿eh? Ese centinela siempre me la juega. Es que yo no sé lo que hace en la vida el centinela. ¡Madre mía lo que quita el dragón! ¡Que tengo que hacer más de un sesenta y ocho! ¡Vamos, chavales! Voy a lanzar por aquí esto. A ver qué hacen mis amigos los rompes. Esto es tachísimo. Bueno, que viene la bruja. Espérate que tengo aquí rey contra rey. Espérate que tengo aquí rey contra rey. Bueno, espérate que todavía no llega el rey. Bien, me mato a la bruja. Genial, sigo aguantando ahí. No tengo la habilidad de la reina ya, ¿eh? No tengo la habilidad de la reina. Esto voy a hacer esto, ¿vale? No voy a llegar al sesenta y ocho ni de suerte. ¡Madre mía! El centinela a la que me ha jugado. No llega al sesenta y ocho ni de suerte. Ahí hay unos edificios, pero me enfrento ahora al gran y potente. ¡Ay, almacén oscuro! ¡Sesenta y ocho, por favor! ¿Sesenta y siete? ¡Está chido! Bueno, espérate que estoy vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. ¡Venga! ¡Vamos! Y sesenta y ocho todavía, ¿eh? ¡No, cabrón! Bueno, sesenta y ocho. Esto es más porcentaje que mi ataque. O sea... Bien, bien. Podemos seguir con el vídeo sin problema. Sesenta y ocho. Y me hicieron... Sesenta y siete. Cumplo la promesa. Muy bien, muy bien. ¿Esto qué es? Ah, vale, porque es un scout. Veamos a ver si hay algún cien por cien guapo. El once de... ¡Brijea! Vamos a ver este cien por cien. Vamos a ver este cien por cien. Madre mía, qué tensión. Creía que no iba a hacer un sesenta y ocho por ciento. Pero vamos a ver. ¿Cuándo me doy cuenta yo que la reina sale en vez del gran centinela? Me cago en la leche. Me cago en la leche, de verdad, ¿eh? Cago en la leche. Tío, ayer vi el grupo A. Del clasificatorio de abril del World Championship de Clash of Clans. Y dije, tío, puedo atacar con Montapuercos. Además, creo que los Montapuercos los tengo ya al nueve, ¿eh? Ahora lo voy a mirar. Y mi segundo ataque puede que sea con Montapuercos y un Queen Wall de reina. Bueno, un Queen Wall. No hay de falta decir reina porque reina está dicho en la palabra inglesa. Pero bueno, madre mía, los dragones eléctricos lo que lían, ¿eh? Bueno, ya solamente queda un mortero que no es daño aéreo. Así que el dragón eléctrico ese se cimpla a los dos edificios que quedan. Mina de rastreo, como siempre, a nuestro amado centinela. Que le podría haber dado yo la habilidad, que he visto la mina de rastreo. Pero ya era tarde porque mientras habla, al vídeo tal y cual, las cosas no son tan fáciles, chicos, ¿eh? Eh... vale. Estaba pensando... Estaba pensando a qué nivel tengo yo los Montapuercos. ¡Pum! Si es que estoy chetaísimo, loco. Los tengo al nueve. Vale, pues el siguiente ataque es con Montapuercos. Y nos vemos ahora en un segundo. Para mí serán... Cinco horas cincuenta y tres minutos. ¡Bye! Bueno, 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 chicos y chicas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al final de la guerra. ¿Vale? Tenemos ya la segunda parte del vídeo. Como ya sabéis, suelo hacer dos partes. Y... Es el final. Por lo cual, en cuanto le dé al icono. Al icono que está allí, en el otro lado de la pantalla. Eh... vamos a ver si hemos ganado Tibirs o hemos perdido. Y han ganado a las chicas. Realmente, eh... Si ganamos nosotros, me alegraré. Hemos ganado nosotros. Pero... Realmente no me voy a alegrar. Porque Pink Ladies se quedaría con un seis en el marcador. Y los chicos un doce. Es el doble de guerras. Le voy a dar. Es que me da hasta miedo y todo, tío. ¡Es que me da hasta miedo! ¡Dale, hombre! ¡Cago en la leche! A ver, a mí me tiene que explicar alguien cómo llevamos cinco guerras perdidas. Que yo voy con las chicas. No lo entiendo. Bueno, 131 estrellas llevan los chicos. Son guerras de 50 chicos. Espectáculo para todos. 50 personas de diferentes ayuntamientos. 10, 11, 12. Incluso creo que hay algún 9. No sé. No sé qué pasa aquí. O son muy buenos los chicos. Son imparables. Que, por cierto, si son imparables, podríamos ir al clasificatorio de mayo. De mayo, sí. El siguiente mes es mayo. El clasificatorio de mayo es del millón de dólares. O si no, no sé lo que pasa con las chicas. No sé, tío. ¡Eh! ¡Ataque en directo! Vamos a verlo, de canita. Tío, de verdad, es que me vengo abajo. Con lo que me gustaría de verdad que Pink Lady ganase. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que... Podríamos meterle 30.000 gemas a cada cuenta de las Pink Lady. Y que las cheten. ¿No? No sé si es por el nivel. No sé, tío. Pero perder otra guerra me supone... ¡Eh! Ese P.E.K.K.A. Que lo pierde. Él ya la ha perdido. En un segundo, ¿eh? No veas. Este ataque con los P.E.K.K.A. Está muy chulo, ¿eh? Lo hemos visto en la otra guerra. Bueno. Chicos. Buena cara. Venga, buena cara. No pasa nada. Las chicas han perdido. No lo hemos pasado muy bien. Yo no me he puesto la peluca. Eso será cuando jueguen el equipo de las chicas, ¿vale? Me voy a poner una peluca por hacer la gracia. No os penséis otra cosa, ¿eh? No os penséis otra cosa. Por favor. Para nada, ¿eh? Para nada. Bueno, pues... Vamos a ver el ataque este en directo. Un poquito. Porque todavía me queda a mí un ataque. Y tengo que reventar. ¿Vale? Y va a ser ya. Porque si no voy a perderlo. Vale. Voy a intentar hacer un 100%. O esperamos a... Anita. A ver qué hace. Madre mía. Si es que hay un montón de aldeas cerradas. El 21 es el único que le puedo partir... Bueno. La chica esta. La única que le puedo partir el lomo. Si en 59 segundos Canita no consigue el 100. Vamos a verlo porque parece que no. Parece que no. No queda mucho. Vale. Pues creo que le voy a atacar yo a esta aldea. Si me da time. Porque todavía le quedan los 5 murciélagos. Ahí están. Son increíbles, ¿eh? Que los puede hacer, ¿eh? Si activa el ayuntamiento lo hace. Pero no va a activar la... No me digas que estamos viendo un file. Es un file, chavales. No va a llegar al... Bueno, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar porque... Eh... Canita se acaba de marcar un file y yo tengo que atacar ya. Y vamos a atacar a la misma aldea, ¿vale? Y Canita ya ha terminado el ataque. Está todo ready. Está todo ready. Todos estamos sabrosones, mis nenas. Mis nenas. Eh... ¿Dónde están los... Los antiaéreos? 2, 3, 3, 4. Vale. La reina está ahí. Venga, let's go. Let's go, come on. A ver si no la lío. Porque es que la lío. La lío. Luego yo tranquilamente hago unos ataques brutales, impresionantes. Jamás vistos por el ser humano. Pero luego... No sé, tío. Es que antes ha salido la reina. Desde el centinela. ¿Pero a qué se le ocurre? Mira mis congelaciones. Que son ancestrales. Tío, ¿quién lanza una congelación a 4 edificios? Eh, eh, eh. Pensadlo. ¿Quién lanza esas congelaciones a 4 edificios? 1 edificios imparables. Inimaginables. Eh, bien, bien. Vale. Eh, si alguien puede matar a la reina, me... Me ayudaría a reventar a los enemigos. ¿Sabéis ustedes? Eh, molaría bastante. Madre mía, los 5 telas ahí al lado del ayuntamiento. ¿Pero qué vaina es esta? ¿Pero qué vaina es esta? A ver si el centinela se acerca a donde tiene que acercarse. Porque lo voy a perder ya. Y no me gustaría. Voy a utilizar esto por aquí. ¿Qué? ¡Cabo en la leche! Vamos a reírnos por no llorar. Vamos a reírnos por no llorar. Eh, he tirado una rabia al césped. He tirado una rabia al césped. Compañeros míos, eh, lo que habéis visto es la realidad. La rabia ha ido al césped. Eh, nada. Lo mejor de estos vídeos es lo bien que no lo pasamos. Lo mejor de estos vídeos es lo bien que no lo pasamos. Es que de verdad, verme a mí como atacar en directo, esto no tiene precedentes. Eh, en serio. ¿Dónde ha ido esa rabia? Por favor, que alguien lo ponga en los comentarios. Que alguien me explique lo que pasa cuando... Yo cuando grabo esta guerra, no ataco como normalmente. No sé, no sé. Estaré pensando en otras cosas. No sé, no sé, no sé. Bueno, chicos, actualmente el marcador va así. La chica es 6 puntacos. Pink Lady lleva 6 puntos en el marcador general. Y los chicos, 12. Que ya voy a poner 12, ¿vale? Porque hubo una broma de 6... ¿Vale? 69. Y los 9 más 1. 9 más 2, por hacer la gracia. Y 9 más 3 ya me parece abusivo. Así que voy a poner colocar ya el 12. Así que cambio al 12. Y nada, personalmente una guerra. Era muy chula. Vamos a ver más ataques. Uf, que ha habido 100% por todos los ataques heroicos. Vamos a ver ataques heroicos. Gris Manchego. Estoy enfadado con las chicas. ¡Oh! Gris Manchego ha atacado Olimpia. ¿Qué pasa? ¿Solo vamos a ver ataques de Olimpia? ¿O qué pasa aquí hoy? A ver, Gris. Grinch. Grinch. Gris Manchego. Tiene gracia el nombre, ¿eh? Grinch. ¿Sabéis lo que es, chicos? ¿Sabéis lo que es? Yo creo que sí, ¿no? Y Manchego, pues también, ¿no? De la mancha, supongo. Exactamente. Te puedo decir cosas y luego Gris Manchego va y es un colombiano que no tiene nada que ver con la comunidad de Castilla-La Mancha aquí en España. Pero bueno, nunca se sabe. Aquí nuestra comunidad hispanohablante es tan extensa que puedo decir cualquier cosa y liarla. 100% de Gris Manchego. ¡Oli! ¿Qué ha pasado, compañera? Compañera. Compañera. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a verlo 100% más arriba. A ver si las chicas tienen algún 100%. Aquí. Moenirka. Moenirka. Se ha marcado un 100% a este ayuntamiento tan sorprendente con dragones azules. Monserrat. Te van a reventar a la aldea con dragones azules. ¡Señorita mía! Tío, es que el rey de los globos en la roja piedra es increíble, tío. La roja piedra es un arma de destrucción masiva. Es que llega y revienta. Mira. Bueno, es que están los dragones eléctricos. Pero bueno. Ahí está. Si es que llega y revienta. ¡Ah! No, no, no. Creía que había dragones de menos nivel. ¿El dragón es el máximo? Ahora lo voy a ver. Sí, supongo que será el máximo. Me extraña que el dragón es el baby dragon, no sea el máximo. Pero bueno. El baby dragon le ha dado un plus a los ataques. Bastante buenos. Bastante buenos ese plus. Y bueno, le ha sobrado habilidad el rey. Le ha sobrado habilidad a reina. Increíble. Hace mil que no veo ataques con dragones eléctricos. Te lo has marcado, compañero. Te lo has marcado otro 100%. Este lo hemos visto, el de Breitgear. Lo hemos visto en la primera parte del vídeo. Venga, vámonos con los chicos. 100%. 100%. Ese lo obviamos. Loli. Loli, no vamos a obviarlo. No vamos a obviarlo. No vamos a obviarlo. Si me han hecho un 100%, pues me lo han hecho. Cueste lo que cueste, hay que ser un hombre en la vida. Y si te han hecho un 100%, voy a romper la cámara hoy. Habrá que afrontar que tiene una aldea que hay que cambiar. Algún día de estos la cambiaré. Loco, que mi aldea... Pero bueno, pero bueno, pero bueno. En serio, para la siguiente guerra, voy a poner la tercera torre de infierno, ¿vale? Me acabo de dar cuenta que tengo dos torres de infierno. Loli, te regalo un 100%. No, en serio, fuera que ha hecho un día. Me ha hecho un 100% y es lo que hay. Es mi culpa no tener tres torres de infierno. Pero bueno, muy buena, ¿eh? Muy buena, Loli. Tío, es que ni siquiera... Ni siquiera dándole ventaja a las chicas podemos ganar, ¿eh? Cago en la leche. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Me traigo un ayuntamiento nueve? Hay que hacer algo con las chicas. Hay que... No sé, hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Los chicos no se dejan ganar nunca o qué pasa, tío? Es que, tío, estoy aquí diciendo cosas y digo... ¿Cómo nos vamos a dejar ganar? O sea, las chicas tienen que luchar a muerte. No pueden dejarse ganar los chicos. Y las chicas, por supuesto, no tendrían mérito si los chicos se dejan ganar. Así que no se puede dejar ganar a nadie. Entonces, o entrenamos. Que yo sé que las chicas entrenan un montón y que Morgana se le ocurra con el clan muchísimo. Un montón de mensajes, estrategias, movimientos. Porque hay movimientos al final para llevar a cabo los grandes ejércitos para ganar y hacer tres estrellas. Pero algo falla, tío. Son muchas guerras ya, ¿eh? Yo creo que es el nivel... Creo que no tenemos el mismo nivel los chicos que las chicas. No sé si habrá alguna descompensación en aldeas. No estoy seguro, tío. No estoy seguro y estoy ya... ¡Negro! ¡Madre mía, Quimera! Luego hay ataques sorprendentes de las chicas. Porque este con dragones rojos, que son mis favoritos, me enamora. Mira, mira, mira los drag... Es que son increíbles los dragones rojos, la que guían, ¿eh? Es que la velocidad de ataque de los dragones rojos es algo que me impacta. ¿Vale? Vamos a dar por dos. Tampoco por cuatro que nos perdemos el ataque. Tanta velocidad. ¿Vale? Y esto me impacta. Me gusta mucho el tema de los dragones rojos. Es brutal. Y ahora, ¿qué pasa, tía? ¡Bum! Increíble. Mira lo que aguantan los dragones, ¿eh? Le han dado... Voy a darle al pause. Ese dragón... Ese daño que tienen estos dos dragones... Es el daño de la giga explosión, ¿eh? O sea, imaginaros lo que aguanta un dragón. Es duro, ¿eh? Es duro. ¿Vale? Esa congelación yo la hubiera metido también en alguna torre de magos o algo. Ya que tiene una congelación que abarca tanto, ¿vale? Yo otra cosa no, pero lanzar congelaciones soy un maquinal. Lanzo congelaciones... Tres defensas, cuatro defensas, cinco defensas. Pero los dos, tío, nomás es con 100% en la vida, Julio. A ver, aquí tenemos otro 100% de Elisa. Vamos a verlo. Otro ayuntamiento 12. Esta vez no es ayuntamiento maxeado. Pero sí tiene tres torrencias. No, tiene una. O sea, tiene dos. Le falta una, lo que quería decir. Sí, le falta una. ¡Uy, Elisa! Estás como... O sea, Melvin. ¡Melvin, tío! ¡Actualizo la aldea! Lo digo yo que no la tengo actualizada. Pero mira. ¡Ostras! 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 ¡Loco! Pero mira eso, ¿eh? Mira cómo disparan los tres anteaeros. ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Era eso? ¿Eso era? Chavales, eso era una metralleta. Eso era una metralleta. Tres anteaeros en fila. Llegaban los globos. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, Elisa. Se ha cargado esto teniendo tres anteaeros seguidos en línea. Que eso era un daño aéreo increíble. Bueno, chicos. 6-12 va el marcador. Van ganando los chicos por paliza. Madre mía. Madre mía. Reciporta ha marcado otro 100 de Terzi. Había mucho 100% interesante, ¿eh? Hay mucho... ¡Oh! McBoran a Furiano. Perdón. McBoran. Asandium, 100. Mirar, mirar todos los ataques, ¿eh? Mirar el mío también. ¡Eh! Green Mancheco, 6. Estrellitas. ¿Quién se ha marcado doble 100? ¡Eh! Ballar Moro Gullis. A ver, aquí también Scarface. ¿Y los chicos? 100% arriba tiene que ser difícil, ¿eh? Vanes ha marcado a Stoich... Bueno, Stoich Cop. Luego aquí, 58. Ana Guay casi se lo... Ana Guay, ¿eh? ¡Ana Guay! ¡Hey, Anita! Marta. ¡Dios! 95-100. ¡Qué chula, Marta! Aquí tenemos el Gran Bruno. 200%. Terzi, 100 y 93. Quimera, Sandy. Partitura, 90-100. Muy guapo, ¿eh? 100% Mary. ¡Wow! En Diablada. Ahí 94-27. Bueno, 27 porque ataca del 34 al 21. Electra. ¡Oh! Ningún 100. 90 y un 86. ¡Qué pena, Electra! ¿Qué ha pasado en esta guerra? 100% Fenix. Se le ha marcado ataques abajo. 46-47. Guay, 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 guay. Bueno, chicos, pues hasta aquí el día de hoy. La guerra que hemos visto ha quedado así. 131-129. Un aplauso para los chicos que lo vuelven a hacer genial. Y yo ya me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad que todas las guerras de Griscock las tenéis aquí arriba en las tarjetitas y abajo en la descripción, junto a la página web y los Twitter de los organizadores. Nos vemos en la próxima. Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasar tiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!